...diciéndoles persona del año, parecía indiscutible, podía ser Rodri, ¿no?, el jugador del City, pero no. Donald Trump al final, Rodri habría estado bien, al final ha sido Donald Trump, persona del año, era irónico, en un entorno claro en el que va a ser protagonista también en el 25. ¿Por qué? Por cosas como esta, lo veíamos ayer también, cualquier persona o compañía que invierta mil millones de dólares o más en los Estados Unidos de América, recibirá aprobaciones y permisos incluidos y sin limitación en el entorno medioambiental. Get ready to rock. Es decir, esto es lo que hace que Donald Trump sea persona del año. Oiga, dinero, ven para mí, Estados Unidos, ven para Estados Unidos, frente a una Europa que dice ¡No! ¡Tu dinero está manchado de no ser verde! ¡Tu dinero no es ESG! ¡Tu dinero no nos gusta! No, es decir, Europa se está convirtiendo en el lugar donde los ricos no quieren ir. Y dicen, oiga, usted es rico, ¿y qué hace en Europa? Nada, las maletas. No, pero es que usted tiene demasiado dinero, no se preocupe, si ya me voy, ya me voy a Estados Unidos. Con una fotografía clara de Donald Trump, en ese tuit de Truth Social, en el que pone de relieve, en el que marca la fotografía de que el dinero, Estados Unidos, lo quiere en Estados Unidos. Y va a quitarle todas las trabas posibles. Todas. Todas. Personas o compañías. Todas las trabas. Todas. Sobre todo, en lo que una parte del movimiento republicano entiende que ha sido la locura. La locura alrededor de ese tema medioambiental, limitando inversiones, dañando a la economía y generando un caldo de cultivo de huida de inversiones. Es decir, estamos describiendo perfectamente a Europa. La contraposición de Europa es Donald Trump. Hoy, además, conocíamos que Elon Musk, y eso que SpaceX ya tiene una valoración alrededor de 350.000 millones, se coloca con un patrimonio neto superando los 400.000 millones de dólares. Récord histórico. No sabemos ya si nota lo de 320.000, 350.000, 400.000 millones. La fortuna de Musk ha aumentado un 66% desde la victoria de Donald Trump. Su startup SpaceX, valorada en 350.000 millones de dólares en un proceso privado de venta de acciones. El patrimonio neto de Elon Musk superando los 400.000 millones. Bueno, mírenlo en un gráfico que mola más. Lo comparte Holger Zappage alrededor, en Bloomberg, alrededor de cómo se ha disparado desde la llegada de Donald Trump. Estaba en 384.000 millones de dólares en ese movimiento a superar ya, lo ven ahí, los 400.000 millones de dólares. Movimiento claro, sobre todo, desde la llegada de Donald Trump, marcando el camino, mírenlo, el espectáculo, del aumento de patrimonio de Elon Musk, que claro, por supuesto, en este entorno, Tesla alcanzando un nuevo récord histórico, la fortuna de Musk aumentando un 66% de la victoria de Trump, es el primer trampista Elon Musk en este entorno. Bueno, a partir de aquí, fotografía clara, hoy le decía, Banco Central Europeo, cuarta bajada, prevé el mercado que haga Christine Lagarde, que haga el Banco Central Europeo a partir de mediodía. Haremos especial aquí en Negocios Televisión para contarle todo el detalle.